Me llamo Leocario de León y estoy asociado a Fucaroca y Rizé Cacao. Estamos en la zona de Yamazá, de República Dominicana, en el sector que se llama El Mogote. Soy campesino, nací aquí en El Mogote y cultivo el cacao. Tengo 200 tareas, más o menos. Mi padre era orgánico también, él murió hace ocho años y yo tengo la mayoría de la propiedad. Al no utilizar el producto químico, pues eso es beneficiable a la salud. Bueno, los que utilizan químicos, pues, deshervan más rápido porque al utilizar bombas y cosas, andan más rápido que uno que es con machete desherbando con colín. A esa organización, pues, le dan a uno algunos beneficios también económicos y también asesoría en cuanto a mejorar la producción. Deseo que se mejoren los caminos y también quisiera renovar la producción de cacao, la mata, que son más viejas, ponerla más joven, apiro a eso, porque hay árboles muy altos y es más dificultoso cosecharlo así ya con ese tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias!